Me llama mi caramelo, la chica cuando me mira Como su marido solo me gusta porque suspira Me tiene muy ocupado pues todas a mi me gusta Parece que le esta gustando el saborcito de mi azúcar Soy la azúcar, el caramelo Me dice la niña cuando me ve que esta como pa' comerlo Soy la azúcar, el caramelo Me dice la niña cuando me ve que esta como pa' comerlo Me llama mi caramelo, la chica cuando me mira Como su marido solo me gusta porque suspira Me tiene muy ocupado pues todas a mi me gusta Parece que le esta gustando el saborcito de mi azúcar Soy la azúcar, el caramelo Me dicen la niña cuando me ve que esta como pa' comerlo Soy la azúcar, el caramelo Me dicen la niña cuando me ve que esta como pa' comerlo Porque yo soy de azúcar Azúcar y caramelo Yo soy de azúcar y caramelo Las niñas quieren comerlo Es que tú sabes que ella quiere comerlo Comerlo Azúcar y caramelo Las caballerías Luis Villanete traen caramelo Y la niña quieren comerlo Juro caballo, un perro arroche Juro caramelo Azúcar y caramelo Javichuela Y en el violín Javichuela también Javichuela Javichuela Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si caramelo quieres caramelo te doy, caramelo te doy, caramelo te doy. Caramelo te doy, caramelo te doy. 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 Caramelo y la azúcar Caramelo Soy la azúcar Caramelo Soy la azúcar Caramelo Soy la azúcar Caramelo Eso sí, el aplauso por ustedes Eso 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 Eso